Gracias por el pase, Paco Pamela. Efectivamente nos encontramos en la cuadra 10 de Paseo de la República. La empresa San Martín de Porres ha sido clausurada por la Municipalidad de La Victoria. Justamente para que nos detallen el motivo por el que ha sido clausurada esta empresa de transportes que recordemos pues hace unos días protagonizó un fatal accidente en Pasamayo. Nos encontramos con Helen Miranda, quien es gerente de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria. Bienvenida a 24 horas mediodía. Coméntenos por favor cuál es el motivo exacto por qué se decide clausurar esta empresa de transportes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, nosotros hemos procedido a emitir una resolución de sanción y la medida cautelar de clausura inmediata de este local toda vez que hemos constatado que los administrados han emitido datos falsos en la declaración jurada de solicitud de licencia de funcionamiento toda vez que ellos declaran que el giro al cual se van a dedicar es el giro de venta de suministro de pasajes, transporte de carga y descarga y encomiendas. Esta sede específica, para que quede claro, esta sede de Paseo de la República no contaba con autorización para transportar a los pasajeros, sino únicamente para la venta de pasajes, cosa que sí se estaba realizando. Aquí se estaba realizando el embarque y desembarque de los pasajeros y es por ello el motivo de la clausura. ¿Cuál es la sanción que recibe esta empresa ahora? Hemos emitido la resolución de sanción equivalente a una UIT, que viene a ser 4.150 soles. También hemos emitido la resolución de clausura temporal. Entonces, Paco Pamela, es la información que tenemos desde el distrito de La Victoria, justamente a raíz de este accidente es que las autoridades le ponen los ojos, por decirlo así, a esta empresa de transportes y descubren estas graves irregularidades. Esa es la información que tenemos. Entonces, nosotros vamos a permanecer aquí para llevarles cualquier información, cualquier detalle que vaya a ocurrir en las siguientes horas. Adelante con ustedes.